hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo del curso de angular soy alberto picazo y en esta ocasión vamos a ver cómo hacer un componente de load el típico que cuando estás haciendo una petición http te sale una pantalla por encima diciendo que está cargando datos y te bloquea la pantalla vale para que no sigas dándole a los botones entonces vamos a hacer ese componente entonces vamos a irnos a nuestra nuestra consola vamos a ver aquí se vea grande y vamos a crear un nuevo componente ya sabéis que hemos hecho varias veces en el eje de género y componen y la ruta componentes y lo vamos a llamar load in screen vale este componente le damos a y algo de inge screen y ya lo tenemos creado vamos a ver está en app en components y se me ha puesto esto en verde porque lo tengo añadido pero no lo tengo el comitado en en git vale vamos a cargarnos el este que es el spec que no vamos a hacer de momento en este curso nada con él y ya tenemos el componente si nos vamos aquí al ts vale veremos veremos pues que se nos ha añadido el componente y vamos a crear voy a ponerlo aquí en su html aquí en su html vamos a crear esto vale que es pues hemos creado un div con una clase que se llama load in screen grupper en el dentro de ella tiene lo que va a ser el icono ese central donde va a salir cargando que es el load in screen icon y normalmente sólo va a salir load in si queremos cambiarlo por un icono un gif o lo que sea pues insertaremos aquí la imagen y lo siguiente que vamos a hacer es aquí que sería en css poner las clases del css vale voy a ponerlas aquí y si queréis pausar el vídeo y hola y hola copia y vale porque ésta no luego compartiré en el momento que acaba el curso compartir el el código en un gif app pero por si acaso todavía no lo he subido pues bueno pausar el vídeo y los copiéis esto no es un curso de css con lo que copiarla hasta el cual ahora vamos a dar un poco de lógica al componente vale y queremos saber o sea queremos saber si él si el componente o sea está cargado o no está cargado cuando me refiero si está cargado no es que aparezca en él en él en la pantalla de inicio vale para que veáis a lo que me refiero en el g ser menos o vamos a levantarlo y así vamos viendo los cambios que vayamos haciendo hasta el día para el cipoll que compile y que se levante y así vamos viendo los cambios que se van produciendo en nuestro componente vale la tenemos aquí como veis estamos en en la home y lo que vamos a hacer es aquí en como éste es el tag para acceder nos vamos a ir al componente app component html está aquí y encima del gader pues vamos a poner ahí vamos a poner lo copiaba a copiar aquí y salvamos y vamos aquí vale os dais cuenta la capa está por encima vale yo no puedo aquí tocar nada veis es lo que queremos lograr cuando estemos cargando haciendo alguna o queramos levantar esta capa por lo que sea para que no se pueda tocar la parte de atrás pues ya está ya está puesta pero tenemos que ahora tenemos que trabajar en la lógica de que aparezca no aparezca vale para ello en el componente vamos a poner una una propiedad que se llame lo haré lo haré lo haré vamos a poner aquí así a a todos y copiamos esto y en el estoy a la espalda porque ya lo hemos puesto en el en el app component y ahí se queda y no tenemos y no tenemos que de momento hacer nada más vale entonces en el componente y ese aquí en el html vamos a poner un un ng y que ya hemos visto en otro vídeo ya sabéis asterisco ng y y pondríamos lo ha dicho esto sólo va a aparecer si lo ha dicho es true vale y cuando lo cargamos esto lo salvamos y el css ya lo podemos cerrar con lo que ahora si volvemos otra vez aquí y cargamos ya vemos que no aparece vale entonces ahora tenemos que jugar con la lógica de cambiar ese flag a la propiedad para que aparezca o no aparezca vale ahora lo siguiente que vamos a hacer es porque este es el componente que que tiene el html y la lógica de levantar y no levantar pero ahora lo que queremos para que sea reutilizable por toda nuestra aplicación es que creemos un servicio para poderlo inyectar allá donde queremos que realmente esté la lógica de levantar o no levantar el el oad con lo que vamos a crear un servicio vale como se crea el servicio vamos a parar esto y ya hemos visto en un vídeo anterior como crear el servicio que sería ng g de generate s de service y ruta services y vamos a llamarlo loading screen ahora ya hemos creado el servicio si nos vamos aquí a services aquí está lo mismo voy a cargarme el spec este delete porque no lo vamos a usar con lo que nos movemos este servicio y ya lo tenemos aquí bueno recordar lo que dijimos en los service que esto es para que se inyecte en todo el root y no tener que añadirlo en el en el en el en el en el core modus este en el app modus y ya nos ponemos a a crear la lógica dentro de nuestro servicio lo primero que tengo que decir es que lo que queremos hacer es a compartir el estado de está cargado o no está cargado con nuestro componente vale y para poder setear el estado o ver el estado de nuestra barra de nuestra propiedad que hemos creado de loading vamos a crear un bueno vamos a importar una librería que se llama sartén vale entonces vamos a quedarnos aquí la propiedad que será privada perdón privada no esto va a ser público que va a ser lo adding status aquí con cambio el case que va a ser un subject vale como podéis ver se nos ha añadido arriba gracias a los snippets el ha importado el componente subject que es de la propiedad o la clase sartén la cual está en el rx j s vale que esto va a ser un new sartén en tu coma a ver qué pasa aquí bueno ahora lo vemos y queremos crear una propiedad que sea para setear que sea la que nos conserve el estado de si está cargando o no cargado pero dentro de nuestro servicio entonces aquí sí que queremos hacer una propiedad que se llama lo ha dicho le pongo la barrita baja primero porque es como por convención así le decimos que es que es privada entonces esto lo vamos a poner directamente a false vale esto en el constructor no vamos a meter nada y me gustaría saber a ver si salgo aquí muchas veces pasa eso vale vale esto lo que dice que no lo estamos de momento o sea que el subject es como he dicho es la que está pendiente de los estados es decir es un observable pero lo que nos está diciendo aquí es que todavía no lo estamos asignando a nada no estamos observando nada entonces ahora que vamos a hacer pues vamos a hacer los métodos primero el que me de él es el que me da el el que de cómo está el loading vale entonces vamos a poner con un con un acceso el get ahora podemos que sea un loading que devuelva un boolean vale 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 y que vamos a devolver pues simplemente como estamos en una variable en la propiedad privada que hemos cargado del el disloade el disloade ya está así obtendríamos el el valor que tiene el loading ahora que tenemos que hacer pues el set set del loading pasándole el el value que queremos setear con lo que dis. punto a ver si aquí así dis loading es igual a value vale aquí también podemos decirle que value es un boolean vale podemos hacerlo así también porque sabemos que lo adding que es el valor que vamos a setear es un es un es un boolean vale y aquí también lo adding ah vale joder aquí nada que lo había puesto con dos puntos o sea le estaba diciendo que el tipo lo adding es era false o sea eso no la había cagado y ahora lo que sí que vamos a hacer es setear el valor del loading status con el que nos con el que nos setea para compartir el estado entre el componente y el servicio esto mejor que lo veamos con el ejemplo el dis lo adding status punto next vale para asignarlo aquí el snippet me ha jugado una cosa next de value vale entonces ya hemos asignado a este observable subject el value que nos ha seteado entonces ahora ya lo único que tenemos que crear son los métodos para mostrar y no mostrar entonces vamos a poner start lo adding esto sería this lo adding vale y ocultar o hide lo adding que sería el dis lo adding igual a false vale pues ya tendríamos nuestro servicio entonces vamos a dar aquí a salvar vale salvar todo save all vale y ahora lo lo que tenemos que hacer es este servicio vale que hemos creado es vindearlo vincularlo a nuestro componente que que tenemos en que acabamos de crear el load in screen y por eso nos vamos aquí entonces que tendríamos que hacer como hemos creado el 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 servicio pues vamos a inyectarlo para poder usarlo vale con lo que private load in screen service vale esperad un segundito que primero va el nombre de la variable estoy muy acostumbrado a programar en empezar load in screen service que es del tipo load in screen service vale y como podéis ver nos ha añadido arriba el import de nuestro de nuestro de nuestro de nuestro servicio vale aquí también vamos a poner en usar el on init y el on destroy vale y lo aquí con la o y on destroy lo hemos añadido también aquí en el en la importación y claro eh el on destroy tiene el aquí en el n on init y el load in es el el on destroy también tiene que tener su su sobrecarga del método entonces también añadimos ng on destroy vale para que no se queje el contrato vale ahora ya os dais cuenta ya no no pasa nada entonces aquí ya tenemos el load in vale que es el que hemos pinteado el estado si os dais cuenta aquí en el subjet este load in es el la propiedad que vamos a cambiar el estado vale para que sepáis porque aquí se os dais cuenta no había ningún load in vale aquí estaba load in en privado load in status que es el subjet pero no había ningún 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 load in vale entonces que sepáis que este load in es el load in de del del componente que queremos cambiar entonces eh ahora también tenemos que crear la suscripción vale para ello vamos a a a a crear el lo adding subscription que es para cambiar el subscription crear el tipo de suscripción vale que es para bindear los estados entre o sea para para como que dice es un observable para para estar pendientes a los cambios del estado del del componente y servicio vale de semidea y ahora ya en el ng on init le diríamos que dis punto load in subscription que es la propiedad que hemos creado arriba es igual a dis punto load in screen service en nuestro servicio load in status vale que es el que tiene el screen vale que es el que tiene el subjet que es el observable vale y que en el cual lo estamos aquí seteando aquí y ahora decimos que suscribe pasándole vamos a poner este suscribe abajo para que se vea bien suscribe al un value y ahora mediante expresión landa le decimos que hace en esa suscripción esto lo cerramos y lo para que no nos dé la guerra ya le decimos que dis punto load in es igual a value vale que se le pasa en el ng on init vale y ahora en el destroy únicamente nos vamos a desuscribir o sea cuando lo cerremos no vamos a desuscribir lo ha de esta suscripción si suscripción punto unsubscribe vale pues ya tendríamos el componente vale y el servicio y ahora sería tan sencillo como aparte que esto sigo sin entender por qué no porque me sigue dando la nada se me queja igual porque está infiriendo el valor vamos a necesitarle así y a ponerle esto así bueno parece que esto le ha gustado más igual que aquí le estoy diciendo que lo aden es igual o false y está infiriendo el valor de un booleano en lo aden al crear un lo aden status y hacer un new subject está infiriendo el valor del subject al lo aden status vale o sea si le gusta más pues yo no voy a ser lo que entonces en este primer vídeo simplemente quería que hiciéramos todo este entramado este programar la lógica para crear el lo aden y ahora vamos a ver que esto funciona vamos a ver el subscribe subscribe a ver vale el problema es que está mal escrito es subscribe vale suscribe y ahora que dices vale esto es un boolean y ya estaría vale que he hecho bueno primero no lo encontraba porque estaba mal escrito eso para empezar y lo segundo estoy aquí asignando algún tipo que está inferido y no decía que el value este que él no sabe qué tipo es con lo que le ponemos aquí un booleano porque sabemos qué tipo va a ser y ya está bueno eh que iba a decir que en este caso ahora si este por ejemplo el componente home componente home a ver si lo veo aquí desde el home eh metemos o sea en el constructor añadimos el private screen service sería load screen service o sea lo hemos añadido en la home con lo que ahora ya podemos usar esto y le decimos que en el en el por ejemplo que cuando haga un show sucese bueno o incluso en el ng on init vale aquí en el en el this screen service perdón se me se olvide poner el this screen service punto loading punto aquí start loading que es el método vale con lo que ahora cuando carguemos vamos a hacer aquí el ng ser menos o cuando cargue directamente entrará en el ng on init y va a cargar el loading quiere decir este servicio ya lo podemos inyectar en el componente que queramos y podemos levantar o ocultar el popup cuando queramos vamos para allá no veis ahora mismo está el loading puesto si vamos y aquí no ponemos nada y salvamos cuando cargue ahora mismo no hay vale entonces podemos levantar y y ocultar esto viene muy bien en un en una petición vale aquí donde cuando haga el submit en este componente a ver dónde está el submit aquí en el on submit aquí podemos poner que 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 cargue en el en el on submit para que veáis dónde puede tener sentido a ver dónde lo he puesto ahora y ahora en el ah vale que lo había quitado vale en el on submit le voy a decir aquí que el start loading vale o sea que cuando llegue al botón de submit levante el loading y cuando me llegue el callback con el con el resultado voy a poner que dice screen service punto hay loading y entonces se quitará vale vale voy a levantar la api vale para que para que veamos que va a llegar a aquí está va a llegar a nuestra api y en el momento que llega la respuesta se va a quitar el loading que es para lo que es para lo que lo queremos vale entonces ya está levantada nuestra api y nos vamos a nuestro submit voy a ponerle un punto de interrupción aquí que sería aquí bueno como podéis ver está puesto aquí vale ahora en el momento que le dé vale voy a poner aquí 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 en el registro una fecha porque creo que si no lo pongo una fecha va entonces le doy a submit vale aquí se nos ha parado vale y habrá levantado el loading y la gest o bueno ok vale el problema era el toast pues se estaban pegando y hacía que el rx js no funciona pero bueno ya ya salta el loading Y este sería el propósito del primer vídeo Ahora, en el siguiente vídeo, para no alargar este Lo que queremos hacer es crear un interceptor El cual esté pendiente de todas las llamadas HTTP Es decir, que yo no tenga que estar levantando y ocultando el panel directamente Sino que haya un componente que esté a la escucha de todas las peticiones HTTP Y que cuando se resuelvan esas peticiones, se quite el load-in Así no hay que estar pendiente de que se ponga y que se quite el load-in Que también tendríamos la posibilidad de hacerlo manual Si lo requiríamos en algún momento Pero es en el siguiente vídeo En este ya hemos visto cómo montar toda la infraestructura del componente En el siguiente vídeo lo único que haremos es crear ese interceptor Para automatizar el mostrar la capa del load-in o ocultarla Pues nada más, hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Terminamos de hacer el ejercicio en el siguiente vídeo Un saludo y hasta luego ¡Suscríbete al canal!